Comunidad Unilibrista Vamos llegando al mes del inicio de labores del segundo semestre académico del presente año Con las vicisitudes y los problemas que todos conocemos en relación a la salud general de la población por la pandemia que aún ronda por nuestros lares Pero debo resaltar el entusiasmo de los estudiantes y de los docentes en este inicio de labores académicas No puedo dejar de lado toda la estructura administrativa de la universidad que sin ella necesariamente no podríamos estar hoy desarrollando nuestras actividades académicas de la manera que lo estamos haciendo No perdamos la esperanza de volver a la normalidad, a la presencialidad, de ocupar nuestros espacios en nuestros campos y nuestras sedes Ese es el anhelo de todos Y mientras trabajemos con entusiasmo y con deseos de aprender cada día más Indudablemente nos vamos acercando nuevamente a esa normalidad anhelada por todos en la universidad Reitero entonces la bienvenida a todos, a los estudiantes, a los docentes y a todo el personal administrativo Sigamos luchando y sigamos trabajando por la universidad libre ¡Suscríbete al canal!